El equipo de Euskal Herria Bildu aquí en Bruselas es una de las expresiones más conocidas de la labor de Euskal Herria Bildu en el ámbito internacional. Euskal Herria Bildu trabaja en el espacio internacional para profundizar en la colaboración con los partidos de la izquierda europea, buscar apoyos al proceso independentista vasco y ayudar en la resolución de las consecuencias del conflicto, especialmente para atraer a los presos y presas a casa. Y para eso es importante contar con medios e instrumentos sólidos, es importante contar con un Euskal Herria Bildu con gran alcance internacional y eso solo se puede hacer entre todos y todas, sin depender de préstamos ni subvenciones de terceros. Para todo eso, batuzaites eta bilkideegin.